Encuentros cercanos. No se puede prever dónde o cuándo pueden ocurrir. Pero entre todas las posibilidades, lo más aterrador es que nos damos cuenta cuando ya es demasiado tarde. En casa es donde más seguros deberíamos sentirnos, pero también es donde somos más vulnerables. Nuestro sueño es la ocasión perfecta para que los aliens actúen. Normalmente las abducciones alienígenas ocurren de noche, mientras la víctima duerme en su cama. Cada año hay cientos de personas que informan de intrusos alienígenas. ¿Cómo entran en nuestras casas sin ser detectados? ¿Y qué quieren? No os perdáis cómo los sueños se vuelven pesadillas al descubrir historias de invasores de dormitorios en Alienígenas, caso abierto. Se ha iniciado una campaña global. Se han hecho públicos archivos secretos con detalles de todos los avistamientos de ovnis escondidos al público durante décadas. Vamos a descubrir la verdad detrás de esos documentos clasificados. Descubre lo que el gobierno no quiere que sepas. Alienígenas, caso abierto, revelando el mayor secreto del planeta Tierra. Condado de Ulster, Estado de Nueva York, 26 de diciembre de 1985. El autor, Willy Striever, está pasando sus vacaciones en su cabaña del bosque con familia y amigos. Sobre las 8.30 de la noche, Striever activa el sistema de alarma y se retira a su cuarto. A medianoche un sonido extraño lo despierta. Se levanta a investigarlo y se queda en shock al ver a un alien entrando en su habitación. En ese momento pierde el conocimiento. Lo siguiente que recuerda Striever es despertarse en el bosque cerca de la cabaña, pero sin recuerdo alguno de lo que ha ocurrido desde que se ha levantado de la cama para encontrarse al alien. Preocupado con el incidente, Striever se somete a hipnosis regresiva para recuperar los recuerdos de las horas perdidas. El resultado es sorprendente. Striever recuerda salir flotando de su habitación hacia un ovni que planeaba sobre su cabaña. Una vez a bordo, fue sometido a una serie de dolorosos procedimientos médicos. En uno de los cuales le insertaron una larga aguja en el cerebro. Finalmente, la terapeuta de Striever atribuye sus recuerdos de la abducción a una forma de epilepsia que puede producir recuerdos vividos y extrañas alucinaciones. Pero el autor rechaza esta teoría por completo. Está convencido de que todo lo que vio y vivió fue real. Y descubre que su experiencia, aunque es extraordinaria, no es nada única. Solo cuatro años después, en 1991, una encuesta estima que unos cuatro millones de estadounidenses han experimentado un encuentro cercano similar. Según la encuesta Roper, la mayoría de esos abducidos afirma haber sido secuestrados en plena noche. Todos recuerdan estar completamente inmovilizados, sacados de su coche o de su cama y transportados a un ovni. Allí recuerdan quirófanos de hospital, luces intensas y aliens de ojos grandes. Les realizan tratamientos físicos mientras yacen en tablas de reconocimiento. Desnudos, asustados y paralizados. Es un método muy siniestro. ¿Pero por qué los aliens atacan en el dormitorio? ¿Es solo una forma de coger a las víctimas por sorpresa? ¿O el secreto está en el propio estado del sueño? Los humanos somos muy vulnerables cuando dormimos. Tienes los ojos cerrados, no eres consciente de lo que hay a tu alrededor. Tu cerebro no procesa necesariamente al 100%. Muchas veces puedes incorporar cosas en tus sueños, otras ni las llegas a procesar. Las víctimas de abducciones en dormitorios casi siempre se preguntan si su experiencia ha sido real o solo un sueño. ¿Por eso los aliens nos atacan en el dormitorio por la noche? ¿El estado del sueño ofrece la tapadera perfecta para abducir humanos? ¿O hay algo que no sabemos? El autor Willy Striever afirma que fue abducido por alienígenas en el dormitorio de su cabaña al norte del estado de Nueva York. Desde las luces cegadoras hasta la parálisis, su historia contiene todos los signos distintivos de los invasores de dormitorios. Una experiencia terrorífica que han sufrido miles de personas. Mark Rowley, en Inglaterra, es otra víctima de los invasores de dormitorios. De pronto me desperté. Eran las tres de la madrugada. Estaba aterrado, en un pánico total, paralizado. Sabía perfectamente lo que ocurría. Había tres entes en mi habitación. Yo podía verlo todo. Estaba totalmente consciente, completamente despierto. Pero inmóvil y aterrado. No sé si me hicieron algo para inmovilizarme, no lo sé. Rodley yace indefenso mientras uno de los entes cruza la habitación. Todo lo que recuerdo a partir de ahí es que me metieron como un taladro por la oreja. Y ya está. De pronto me desperté y eran las ocho de la mañana. El resto del tiempo perdido. Es una situación perturbadoramente familiar. Víctimas vulnerables. Parálisis, dolor intenso y horas o incluso días de tiempo perdido. Pero a pesar de lo serio que es este tema, la comunidad científica se niega a investigarlo. Atribuyen el fenómeno de los invasores nocturnos a la parálisis del sueño. Una incapacidad transitoria que puede ocurrir en el proceso de dormirse o de despertarse. De pronto la víctima descubre que no puede moverse. Este fenómeno puede conllevar una sensación de indefensión que puede convertirse rápidamente en puro pánico. ¿Puede que las víctimas de abducciones nocturnas solo sufran de parálisis del sueño? ¿Puede que los miles de informes de intrusiones alienígenas sean las visiones febriles de mentes aterrorizadas? ¿Y si es así, cómo se explican las similitudes entre la parálisis del sueño y los miles de casos de abducciones? El elemento común en casi todos los casos de invasores de dormitorios es la luz cegadora que precede a la llegada de los aliens. ¿Pero para qué sirve? ¿Es una forma de acceder al dormitorio de la víctima? ¿O es una forma de paralizar a la víctima? Wendy Striever afirma que su mujer durmió durante toda su experiencia, a pesar de la presencia de la luz y de su marcha de la cama. ¿Cómo pudo no despertarse? Cuando la gente denuncia abducciones, acostumbran a explicar que fue por la noche y a menudo había alguien a su lado que no recuerda nada. Podría ser que los extraterrestres tengan una forma de aislar a quienes ellos quieren y paralizar o suprimir a cualquiera que ellos no quieran implicar en esa experiencia en particular. ¿Puede que la luz deje inconscientes a unos mientras que se lleva a los otros a un ovni cercano? Muchos expertos creen que los abducidos en dormitorios realmente no van a ninguna parte. Creen que la intensa luz los lleva a una dimensión más allá de la percepción humana. Nosotros vemos el universo en tres dimensiones, altura, anchura y profundidad. Y percibimos el paso de una cuarta dimensión, el tiempo. Pero los mejores físicos del mundo estiman que podrían haber hasta 11 dimensiones distintas. Y su existencia podría confirmarse muy pronto. Caso abierto. Las dimensiones alienígenas. Informes recientes han revelado que los científicos que trabajan en el gran colisionador de hadrones del CERN en Suiza están buscando activamente pruebas de que el universo contiene más de cuatro dimensiones. Sugieren que la existencia de otras dimensiones podría explicar algunas de las desconcertantes propiedades del universo. Los átomos chocan entre sí a velocidades cercanas a la de la luz. Los efectos secundarios de estas colisiones están empezando a revelar los mayores secretos de nuestro universo. Y en cinco años podríamos haber encontrado estas otras dimensiones más allá de la percepción de los humanos. Muchos ufólogos creen que los extraterrestres ya poseen la habilidad de moverse entre dimensiones. También creen que las víctimas de los invasores de dormitorios no son llevadas a ninguna nave. Son trasladadas a una dimensión más allá de las tres que somos capaces de percibir. Y por eso la mujer de Striever se quedó dormida profundamente durante el calvario de él. Striever afirma que se despertó en el bosque cerca de su cabaña. Pero, ¿puede que fuera él el que salió fuera, persiguiendo deslumbrado a un ovni que nunca estuvo allí? ¿Los invasores de dormitorios son alienígenas que se mueven entre distintas dimensiones? ¿Puede que lo que ven las víctimas solo sean ilusiones? A continuación, el famoso caso de una invasión nocturna en pleno centro de una de las ciudades más pobladas del mundo. Pero esta vez hay testigos visuales, incluyendo una de las figuras más poderosas del mundo. Esto es Alienígenas Caso Abierto, revelando el mayor secreto del planeta Tierra. Millones de estadounidenses pueden haber sido víctimas de los invasores de dormitorios. Pero sus casos son difíciles de confirmar porque prácticamente todos los abducidos, o están solos, o sus posibles testigos quedan misteriosamente inconscientes. Algunos expertos creen que las víctimas no son llevadas a ovnis, sino transportadas a otra dimensión. Aunque hay un caso que no está a pruebas convincentes de lo contrario. Y podría revelar un elemento humano anteriormente desconocido detrás del fenómeno de las invasiones de dormitorios. Caso Abierto La abducción de Linda Cortín Nueva York 30 de noviembre de 1989 Sobre la 1.35 de la madrugada, dos agentes de seguridad están transportando un dignatario extranjero cuando ven un objeto grande y resplandeciente cerca de un edificio de pisos muy alto. Enseguida se dan cuenta de que es un ovni sobrevolando el cielo neoyorquino. Aunque ya se quedan sorprendidos, nada podía prepararlos para lo siguiente. El ovni lanza un rayo de luz azul hacia el decimosegundo piso del edificio. Unas figuras emergen a través del rayo hasta la nave. La última es una joven mujer. Los dos agentes no son conscientes de ello en el momento, pero están presenciando un caso del libro de invasores de dormitorio. La mujer en cuestión luego se identifica como Linda Cortín. Más tarde, ella afirma que había cinco aliens en su piso esa noche y que dos se quedaron atrás mientras a ella la llevaban hasta la nave. Una vez a bordo, la sometieron a procedimientos médicos invasivos similares a los descritos por otros abducidos. Los dos agentes de seguridad informan del incidente anónimamente al reputado ufólogo Pat Hopkins. Pero no son los únicos testigos. Supuestamente, en el puente de Brooklyn, llegó a detenerse el tráfico mientras la gente lo presenciaba sin dar crédito. El gran número de testigos hace que la historia pueda esparcirse a nivel mundial. Hopkins habla del caso Cortín como del caso más importante para establecer la realidad objetiva de las abducciones de ovnis que nunca haya encontrado. La presencia de alienígenas en la Tierra está cerca de ser aceptada por el público general. Este momento, que podría llegar a ser histórico, atraerá las críticas del máximo escéptico sobre ovnis de la época. El periodista Philip J. Klaas era una figura controvertida en el mundo de la investigación ovni. Desde principios de los 60 hasta su muerte, en 2005, investigó cientos de casos de ovnis ganándose el apodo de el Sherlock Holmes de la ufología. Siendo un escéptico de toda la vida, Klaas trabajó incansablemente para desmentir casos de ovnis. En una entrevista grabada sobre el avistamiento vasivo de ese ovni, Klaas plantea si los dos agentes de seguridad existían realmente. Y apunta que no hay ni un testigo que lo viera sumergirse en el East River, tal y como afirmó Linda Cortil. Es una dura negación del testimonio de varios testigos, pero pasa por alto un hecho muy importante. Linda Cortil nunca dijo haber visto el ovni sumergirse en el río. Esa observación la hicieron los dos agentes de seguridad. ¿Por qué iba uno de los investigadores de ovnis más respetados del mundo a cometer tal error acerca de los hechos de la abducción de Linda Cortil? ¿Fue un simple descuido? ¿O las pruebas eran tan convincentes que Klaas vio la necesidad de negarlas a toda costa? Mientras Philip J. Klaas estaba ansioso por hablar en público del caso de Linda Cortil, otro hombre permaneció muy callado. Se trata del dignatario extranjero que iba en el coche con los dos agentes de seguridad. El ufólogo, Pat Hopkins, afirma que aquel hombre era Javier Pérez de Cuellar, en aquel entonces secretario general de las Naciones Unidas. Una declaración pública sobre ese incidente por parte de un líder de su estatura podría haber disipado para siempre cualquier duda que tuviera el público sobre la presencia de aliens en la Tierra. Pero hasta el día de hoy, The Cuellar sigue callando sobre el incidente. ¿Puede que las autoridades mundiales estén ocultando información a la población? En los años 90, Hopkins afirmó que en realidad los alienígenas estaban intentando tomar el control de la humanidad víctima a víctima, en una silenciosa guerra contra el planeta Tierra. Él creía que estaban recibiendo ayuda de las máximas autoridades mundiales para mantener sus actividades en secreto. Los intentos del gobierno por controlar esta información nos hacen temer lo peor. Pero quizá nuestros miedos más oscuros se harán realidad cuando ya no tenga ningún control. Hoy en día siguen dándose invasiones nocturnas en dormitorios y no parece que vayan a detenerse. ¿Pero cómo lo hacen? ¿Y puede que estas abducciones sean aprobadas por nuestro propio gobierno por razones que se niegan a revelar? Existen muchas teorías, pero la más escalofriante podría tener sus orígenes en un complejo secreto del gobierno y el ejército en Nuevo México, profundamente escondido bajo la superficie de la Tierra. La base de Dulce es un supuesto complejo militar bajo la mesa de Archuleta, al norte de Dulce, en Nuevo México. No hay torres de vigilancia ni tanques en la puerta. La conspiración dice que la base está bajo tierra, en lo profundo de la montaña, y que no solo trabaja el ejército estadounidense ahí, sino que después de llegar a un trato con los alienígenas, supuestamente también llevan a cabo sus experimentos allí, bajo la mesa de Archuleta. Muchos expertos creen que miles de humanos han sido abducidos y traídos a la base de Dulce para ser víctimas de experimentos. Supuestamente tiene siete niveles, cada uno más horrible que el anterior. En el nivel cuatro, supuestamente los experimentos se centran en la hipnosis y la telepatía. Pero los expertos creen que los más siniestros son los experimentos que implican ondas cerebrales, que normalmente se activan mientras dormimos. ¿Qué ocurriría si los investigadores experimentaran con intervenir las ondas cerebrales de los humanos mientras estamos despiertos? ¿Básicamente abrirían una puerta a través de la cual podrían controlarnos fácilmente? Un estudio reciente del profesor de ciencia cognitiva Norman S. Don apunta a una escalofriante conclusión. Don midió las ondas cerebrales de sujetos que afirmaban haber sido abducidos o haber tenido encuentros cercanos con un ovni. Los resultados fueron sorprendentes. En todos los casos, los abducidos eran capaces de llegar a estados nada usuales o incluso parecidos al trance, estando conscientes. Algo que no eran capaces de hacer antes de ser abducidos. ¿Puede que los encuentros cercanos con aliens cambien la forma de funcionar de nuestro cerebro? Si es así, Don podría haber descubierto la razón principal por la que los aliens están abduciendo a humanos en cifras récord. ¿Los aliens abducen a humanos para acceder a nuestras mentes y controlarnos mientras estamos despiertos? ¿Puede que ésta sea el arma definitiva? El libre albedrío podría dejar de existir y los planes alienígenas se convertirían en los nuestros. Esto es Alienígenas Caso Abierto revelando el mayor secreto del planeta Tierra. ¡Gracias!